Bueno pues es el primer día de trabajo, aquí nos vamos, aquí están los shingles y aquí está algún tipo de herramienta, aquí vienen estos trivilines a hacer todo esto y aquí andamos. Es el tripeche. Bueno pues vamos al primer día de trabajo el día de hoy, son las 7.35 y vamos a un techo de teja, aquí con los trivilines estos, vamos a ver cómo nos va. Muy bien, ahí estaremos compartiendo todo el movimiento, ya traemos la teja, traemos todo, vamos a ver qué pasa, saludos. Vamos, aquí está este, está fácil ese techo, es un 8 en 12, nos tocó el primer día trabajando un 8 en 12, le vamos pelando ya, ya pelamos una parte, ya se está clavando la teja, a lo que te voy a poner yo a ver qué pasa. Bueno, por aquí andamos, es una de las más trabajadas, a veces le damos como un 8 de dificultad, no son tan como más cabronas, pero si tiene, por el pitch, está un poco más inclinada que las demás. Pero después de un chingo de años empezar y que te den la bienvenida con esta, pero bueno, ahí vamos, esta casa ya va avanzando, va avanzando. Ahí está, bueno, ese trabajo ya estaba empezado, vamos a trabajar este techo el día de hoy. Ya pusieron andamios, pusieron todo, ayer ya no me tocó venir, me pusieron en el flat, pero hoy venimos aquí a esta parte. Esto es tejita. Ok, vamos a ver cómo nos va el día de hoy. Ahí vamos a tomar video, delante. Así es, pues el día de hoy desafortunadamente tocó un poquito de nieve o agua nieve. Estuvo muy chistoso porque checamos en el radar y en el radar aparecía que iba a estar incluso soleado, pero realmente no sucedió. Nos sorprendió la lluvia y ya teníamos todo, todo pelado, pero gracias a Dios teníamos ya tapado con el papel. Aquí lo importante es moverse, 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 porque si uno se queda inmóvil, empieza a dar frío. Entonces hay que subir paquetes a su estilo y viendo. Y así quedó la casa terminada, fue todo, fue muy rápido. Vámonos entonces a la siguiente. Pasó algo muy curioso en la siguiente casa. Así es, pues esta es la segunda casa que me tocó. Está un poquito más inclinada, pero con los andamios está perfecto. Vamos aquí al río que está aquí al lado, un pequeño río. Pues es uno de los errores más caros que he cometido. Según era un Samsung Galaxy S8, a prueba de agua supuestamente. Y bueno, pues ya me di cuenta que no fue así. Después de haber sacado el teléfono, ya no reaccionó. La pantalla se congeló y no sé si porque el agua estaba muy fría, tal vez se haya condensado. Y se metió directamente, pero ya no funciona la pantalla. O sea, si prende, pero le aprieto para moverle y ya no da. Ya no volvería a confiar en los teléfonos que supuestamente son a prueba de agua. Mejor vámonos a seguir trabajando y a terminar esta casa. Vamos a ver en qué tiempo la terminamos. Una casa 18 en 12, dos pisos de altura. Y pues, así es esto. Vamos a seguir trabajando entonces. Saludos y nos vemos.